Hola amigos, aprovechando el tiempo, lo que tengo que pasar en San Petersburgo, pues quisiera mostrarles un lugar especial. Por eso yo llegué a grabar a una zona militar abandonada. Es un lugar donde yo viví desde cuatro años y como ya sabes que mi padre era militar en su pasado, yo justo llegué en el barrio militar donde vivió mi padre, donde yo pasé toda mi infancia con mi familia. Tienes que mirar este video hasta el final porque en el final por fin entramos a la zona abandonada y escondida dentro de este precioso bosque. Muy pocas personas saben de existencia este lugar, pero yo como que viví aquí y pasé muchos años aquí, yo conozco todo, toda la historia y todo, todo lo interesante. Así que suscríbete a mi canal y activa la campanita. ¡Vamos! ¿Ves? No hay caminos, todo está. ¿Cómo se dice la nieve virgen? Bueno, nadie hace pasos. Soy la primera que hace pasos en este bosque. Mira, son míos y de nadie más. Cuando yo era niña, yo caminaba muchísimo por este bosque. Todavía lo conozco, puedo caminar con los ojos cerrados, conozco todo, todo lo que hay aquí, dónde y todo. Tengo muchos buenos recuerdos y no esperaba que cae la nieve porque hoy empezó la primavera en Rusia. ¿Qué les parece la primavera rusa? Así es. Era inesperable para mí porque durante todo el invierno, como me dijeron los amigos que viven en San Petersburgo siempre, dijeron que no había nieve. Pero ahora sí. ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! Y aprovechando este día. El día hermoso conlleve, vamos a hacer una tradición típica rusa del invierno. Es hacer muñecas. ¡Vamos! ¿Qué les parece este? Este gigante. Vamos a ponerlo aquí. Tengo mucho frío en mis manos. Ponemos guantes y seguimos. Nuestra segunda parte. Y está lista nuestra cabeza. Mister Bosque. Bueno, la tecnología es así, más o menos. Tienes materiales para hacer pinturas y pintar toda la cara. Se ve más bonito, pero es la versión cuando lo único que tienes es bosque y nieve. Así se ve la muñeca tradicional rusa. El sonido de nieve fresco. Y bueno amigos, justamente llegamos al final de este video en el barrio militar de que yo les hablaba. Y vamos, les quiero mostrar un lugar como si era una prueba que todo lo que les voy a contar en mis otros videos no es ninguna imaginación. Vamos justamente en un lugar donde yo y mis amigos cuando éramos niños hicimos una foto. Y sí, por esta foto lo vas a ver cómo se cambió en estos días. Vamos. Siempre cuando regresas a un lugar muy especial, se sientes un poco nervioso. Yo sí, yo me siento un poquito nervioso ahora. Por lo que veo que aquí hay coches, entonces aquí viven la gente todavía, pero el barrio militar como militar ya no funciona. Y los edificios militares que están allá más adelante son todos cerrados y abandonados. Pero conmigo encontramos todos los caminos para conocerlos. Y sí, creo que llegamos. Si me acuerdo bien, voy a buscar esta foto, pero lo hicimos aquí. Aquí, en este mismo lugar. ¿Qué te parece? Por cierto, es el mismo edificio donde yo viví. Muchas gracias por acompañarme en este video. No olvides suscribirte a mi canal, déjate algún comentario, compártete este video con tus amigos. Y nos vemos pronto en mis próximos videos. Les mando un besoto gigantesco como siempre. ¡Chau! Baza militar, basket, vara militar, abandonada. Mi padre trabajó aquí hace mucho tiempo y yo pasé en este barrio militar toda mi infancia. Y sí, ahora regresé para mirar cómo están las cosas y son así. Destruido todo. y